¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Soy Johnny Zandredron y este es mi canal. Hoy un invernadero abandonado que pinta muy muy bien y que me encanta ver cómo la naturaleza se come la obra del hombre. ¡Vamos allá! Y empezamos por lo que es el lateral. Será por macetas. Macetas por todas partes. Evidentemente es un invernadero. Curiosamente, aquí parece que alguien ha estado viviendo ya estando abandonado. Se ha montado aquí su casa. ¡Uuuh! ¿Qué se hizo? Esto mola, ¿eh? Esta revista. Parece la estonografía. Dos stones. Furioso. Sí, alguien ha estado viviendo aquí por un tiempo. Vaya sitio más curioso, la verdad. ¡Vaya! Un puzzle de Harry Potter. Paso ya a enseñaros cacharros. Inutiles. Pero me ha parecido muy curioso. Que un homeless. Mira, mira, mira. Hay más cosas de Harry Potter. Fijaros. ¡Vaya! Está en alemán. ¡Qué curioso! O un rotamundos o un homeless ha estado viviendo aquí. Sin duda. ¡Qué curioso! Fijaros. Ahora vamos a esta zona de aquí. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Fijaros. las suaves como se han expandido y han creado aquí su nuevo ecosistema lo que tiene que ser una planta muy de secano porque en esta parte el techo está entero así que mucha agua no les da curioso es de verdad que la naturaleza nunca dejará de impresionarme se abre vida por cualquier lado es que mirad a ver si yo puedo pasar por esta selva sin pincharme nada vale qué pasada así es como tienen que estar las flores en la naturaleza vamos a ver si hay más tipos de puño eso tiene que haber sido un gato qué susto me ha metido qué susto me ha metido el gato eso no me lo esperaba ha sido un poco lost esto pincha a ver si consigo pasar sin pincharme ouch ouch veis lo que os digo es que el techo está roto ahí pero aquí está entero y aún así algo de agua les tiene que llegar porque es que están muy chulas las flores vamos a ir para ese lado fijaros como la malesa me ha invadido ya todo creo que está abandonado desde 2012 pero no lo sé ciertamente he visto algún calendario por ahí suelto pero más de eso no os puedo decir es que no me mola nada caminar por maledas tan densas nunca sabes lo que te vas a encontrar ni lo que estás pisando y si hay algún agujero ahí te quedas chico es increíble a ver si puedo pasar por aquí ouch ouch una cama aquí qué curioso alguien también se hizo aquí su casa temporal fijaros esta máquina no sé para qué sería para empaquetar las flores para meter las semillas a lo mejor automáticamente puede ser sí es lo que tiene más sentido es que chulo esta es la flor que más está aguantando ya sabéis si os gustan este tipo estos son muy resistentes está claro y estas no yo es que creo que fijaros es que se os digo el techo está muy entero una vez cortado en el grifo del agua adiós plantitas no puede ser una perspectiva pobres plantas qué mala suerte que tuvieron generador generador pero por aquí fijaros todo lo que he tenido que atravesar para llegar a este sitio aquí se ven todas mis pisadas madre mía yo con lo caluroso que soy voy con pantalones cortos y llevo las piernas hechas un cristo pero no pasa nada no pasa nada a ver si no me mato aquí necesitaremos la luz pausa para luz y fijaros como os decía la fecha 2012 2010 2011 2012 2012 y fijaros que hay de todo todo para hacer una plantación nueva curioso que no se hayan llevado estos dos sistemas que ya vale una pasta yo no entiendo a los dueños a veces como dejan estas cosas me voy a dar aquí tirada pero bueno así está el mundo de mal repartido como siempre y bueno chicos este es el video de hoy ha sido cortito pero bueno tiene sus cositas ya sabéis a mi me gusta verlo todo y enseñaroslo a vosotros así que dadle a me gusta si os ha gustado dadle a no me gusta si no os ha gustado o no le deis a nada y suscribiros que hoy me hacéis un gran favor y es gratis hasta la próxima hasta la próxima